Hola que tal, se han vuelto aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y como ven en el titulo del video y están viendo en batallas Tenemos la filtración de un nuevo deck de estructura Neos Fusion o fusión de Neos Y en esta se han revelado 5 nuevas cartas Bueno, ya desde aquí ya pueden ver 4 de esas nuevas cartas La UR, 2 CR y las R Ahorita vamos a hablar de todas ellas Aún no sabe fecha oficial, pero si ya está aquí Quiere decir que muy probablemente vaya a salir durante esta semana Y como siempre ya saben que una copia de esa estructura se puede comprar con gemas Así que vayan ahorrando sus 1000 gemitas si les interesa esta estructura Y bueno, desde ahora les digo que hay varias filtraciones Nada más que no los voy a poder poner aquí Ya que si no sería un video muy largo Así que lo voy a dividir en el deck de estructura y filtraciones misceláneas Para no perderse de las otras filtraciones recuerden suscribirse al canal Y también ya que están por ahí no olviden dejarle su like al video Pero bueno, vamos a empezar con las cartas La primera carta, la carta UR La verdad es que cuando se filtró la estructura Yo puse esta en la miniatura nada más porque dije Ah, supongo que sería lo más emblemático Pero no pensé que realmente lo fueran a poner Pero bueno, aquí lo tenemos Brave Neos Tampoco es que sea la gran cosa Por cierto, créditos al Alan Creador de estas cartas de Debian Art Ahí pueden ver en la esquinita su Debian Art Por si quieren checar todo su trabajo Y bueno, ahora sí, vamos a empezar Primero, esta carta necesita a héroe elemental Neos Y a un monstruo de nivel 4 o menor de efecto Y lo que hace es, debe ser convocado por medio de fusión Ganas 100 de ataque por cada monstruo héroe o neoespacial en tu cementerio Cuando esta carta es destruida por una carta de tu oponente en batalla Puedes añadir una carta de magia Que incluya a héroe elemental Neos en su texto Ok, ok, no es la gran cosa por el hecho de que necesitas muchos materiales Y nada más va a tener 2500 igual que el héroe elemental Neos Necesitaría algo más para poder salir fácilmente Si no, no le veo tanta utilidad Pero en eso viene la siguiente carta Neos, fusión Dice, convoca de modo especial un monstruo de fusión de tu extra deck Que liste exactamente dos monstruos como materiales Incluyendo a héroe elemental Neos Ignorando sus condiciones de invocación Y mandando al cementerio los materiales desde tu mano Deck o campo También no puedes convocar de modo especial monstruos por el resto de ese turno Eso está muy bueno O sea, nada más necesitas esta carta para poder sacar un monstruo de modo especial desde tu extra deck Que sea de fusión Y lo mejor es que tiras al cementerio las cosas del deck Entonces está muy bien En especial para este Neos que exactamente necesita dos monstruos Y uno de ellos es un héroe elemental Neos Y el otro puede ser cualquier monstruo de efecto Entonces aquí es donde tú te puedes poner creativo Poner algún monstruo que en el cementerio haga algo O que se invoque de modo especial Y convocarlo de modo especial No nada más eso Sino que aparte también Este ya va a tener 2700 de ataque Ya va a estar más poderoso Entonces ya esa es la forma fácil de sacar a esta cosa Pero ya con eso ya se hace más viable Y no nada más eso También tiene otro efecto esta cosa Dice, si un monstruo de fusión que controles Que el liste héroe elemental como material Va a ser destruido en batalla O por el efecto de una carta O regresado al extra deck por su propio efecto Ojo con eso Puedes desterrar esta carta desde tu cementerio en su lugar ¿Vale? Lo de regresar al deck quiere decir que si haces una fusión de contacto Puedes quitar esta carta Entonces ya con eso se hace muy bueno En especial porque protege al monstruo de fusión O sea, este al ser destruido en batalla Te puede sacar una carta de magia Que liste al héroe elemental Neos Precisamente esta carta lista al héroe elemental Neos en su texto Entonces usas esta para convocar a este Y luego cuando este sea destruido por batalla Puedes sacar otra de estas Y volver a invocar a tu segundo Neos valiente Y este huey cada vez se va haciendo más y más poderoso Porque cada vez vas tirando más y más materiales Gracias al Neo Fusion Y también que esta carta protege a tu monstruo de ser destruido por efecto Y así también la protege de batalla Pero es preferible que oye Bueno, si me va a destruir por batalla Vale, lo dejo Así puedo sacar a otro de estos Y listo Empezar a volver a invocar Hacerme más poderoso todavía Y bla 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 Lo único malo Que la primera vez que lo leí Fue como que Uh, le hace muy buen counter A Enishi Fue lo de regresar al extra deck Pero especifica O si he regresado al extra deck Por su propio efecto Puedes tirar esta carta Entonces Enishi No es el efecto del propio monstruo Así que pues Eh Es lo único malo Si hubiera sido por cualquier efecto De ser regresado Este Esta cosa hubiera sido Muy, muy, muy bueno Para contrarrestar a los decks de Six Samurais Pero es una lástima Ahí perderon un poquito Pero bueno Vamos a ver las demás cartas Luego tenemos Otra SR La Neo Space Connector Cuatro estrellas 1800 de defensa 800 de ataque Dice Cuando esta carta es convocada De modo normal Puedes convocar de modo especial Un monstruo neo espacial O un héroe elemental neo Desde tu mano O deck En posición de defensa Puedes sacrificar esta carta Luego de seleccionar Un neo espacial O un monstruo Héroe elemental neo En tu cementerio Convócalo de modo especial En modo de defensa Solamente puede usar Cada efecto De esta carta Una vez por turno Ok No puede hacer las dos cosas A la vez Pero si logras Que sobreviva un rato Puedes usar su otro efecto El siguiente turno Vale Es muy buena Para convocar de modo especial Especialmente Por el hecho De que dice Desde el deck Entonces ya con eso Puede sacar fácilmente A un héroe elemental Neos Y activar Varias de las cartas Que hay ya dentro del juego Que especifican Al héroe elemental Neos Como por ejemplo La ira de neos La cual seleccionas A un monstruo elemental Neos boca arriba De controles Lo devuelve al deck Y luego Destruye todas las cartas En el campo Entonces Yo creo que para eso Estaría muy bien Luego tenemos Common soul Carta de magia continua Dice Selecciona un monstruo Boca arriba En el campo Convoca de modo especial Un monstruo Neoespacial Desde tu mano Al mismo lado Del campo Que el monstruo seleccionado El monstruo seleccionado Gana ataque Igual Al ataque Del monstruo Que fue convocado De modo especial Por este efecto Cuando esta carta Es removida Del campo Regresa el monstruo Convocado De modo especial A la mano del dueño Vale vale La considero una buena carta Para estar bufeando A tus monstruos No nada más eso No te restringe De que oye No puede atacar Ese monstruo Tampoco te dice De que nada más Puede atacar El monstruo Que esta en el campo Tampoco te dice Que nada más Durante ese turno Se quede el aumento De ataque Entonces La considero una buena carta Para estar convocado En modo especial Y aparte Hacer más poderosos A tus monstruos Y por último Next Convoca de modo especial Tantos monstruos Con diferentes nombres Desde tu mano O cementerio En posición de defensa Y que todos sean Neo espaciales O héroe elemental Neos Pero niega sus efectos Y mientras controles Cualquiera de esos monstruos Convocado en modo especial Boca arriba No puedes convocar De modo especial Monstruos de tu extra deck Excepto Monstruos de fusión O sea Si no los puedes usar Para Xyz Si no los tienes que usar Para las fusiones De contacto Fusiones de Neos O como quieras Y lo dice Solamente puedes activar Un Nex Una vez por turno Si tú no controlas cartas Puedes activar Esta carta Desde tu mano Wow También la considero Una carta decente Creo que es la más débil De todas las cartas Que acabamos de ver Pero aún así Una carta a considerar Y bueno Yo la verdad Veo muy bueno Este deck de estructura Especialmente el combo De neofusión Con el héroe elemental Neos valiente Porque es un monstruo De 2500 Que sale con Una sola carta Entonces siento Que es tan poderoso Como el anterior De estructura Y X Que fue el de mecanismos Antiguos Lo único es que no tiene Tanto poder Y que tu oponente Si te puede activar Cartas Lo bueno es que La misma neofusión Te protege De algunas de ellas Pero bueno Comparándolo con el otro deck De estructura La verdad es que a veces Digo no Pues este sería mejor Porque es más fácil De sacar Pero también el otro Tiene más poder Y tiene un efecto Muy bueno Que es que no te pueden Activar prácticamente Nada Aún así creo que es un deck De estructura Que prácticamente Con el mismo deck De estructura Ya sale todo Mientras que en comparación Con el de mecanismos Antiguos Preferías Tener varias cartas De ciertas cajas Que eran URs Precisamente Entonces creo que este deck Va a salir con puramente El deck de estructura Más algunas cartas De farmeos De eventos pasados Y si al caso Quieres rellenar Con algunas Fusiones Iba a decir Como el colibrí Y el caos neos Pero no Porque ambos Especifican Más de dos monstruos Así que No se pueden ellos Entonces si No hay tantos monstruos Que necesitemos Que sean buenos Con nada más Dos monstruos Que especificen Pero bueno Díganme ustedes Que es lo que opinan En los comentarios ¿Creen que esta deck de estructura Valga la pena? Como dije Yo lo comparo mucho Con el deck de estructura De los mecanismos antiguos Creo que está a la par Tiene sus cosas buenas A mí me digamos Sus cosas malas Pero bueno Muchas gracias por ver este video Recuerden darle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y también No olviden compartirlo con sus amigos Porque si a ustedes les gustó Puede que a alguno de ellos También les guste Nos vemos En la próxima Bye bye